Aunque ya todo está dicho, les dejo el documento por si hay algo más en que ponerse de acuerdo. ¿Cómo explicarle a mi conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hasta saber a mis ojos que no te verán nunca. ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos, pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón. Ay, si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo, de eso es el corazón. Créeme un poco más, te lo suplico, que tal me fuiste y no merezco este castigo. Yo soy un loco más, que no he entendido. Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Es que se siente un frío terrible, ya no sé ni cómo decirte. Sigo me sentía invencible, me amas pero ¿de qué me sirve? Si aquí no estás, en el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad pa' demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Pero ya tú no estás, en el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad pa' demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Créeme un poco más, te lo suplico, que te me fuiste y no merezco este castigo. Soy un loco más, que no he entendido. Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Yo, 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 yo no puedo olvidar, no lo niego. A pesar del tiempo que pasé sin entenderlo. Yo sí sabía que por la monotonía, te emitirías. Ay, qué ironía. Es que ya tú no estás, en el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad pa' demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Porque ya tú no estás, en el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad pa' demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Créeme un poco más, te lo suplico, que te me fuiste y no merezco este castigo. Soy un loco más, que no he entendido. Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Una vez más, dice el pobre. Y ya hay la paciencia. ¿Cómo le explico al corazón? Que si te vas, pierdo la conciencia. Se me va la vida. Oye. La vida se me va. Sí. Que se me va, se me va. Si tú te vas. Ay, cómo le explico al corazón. Que tú no volverás. Cómo me duele ese proceso. No puedo olvidarme de tus besos. Se me va la vida. Y se me va, y se me va. La vida se me va. Y se me va, se me va. Si tú te vas. Oye. Ay, quiéreme un poco más. Amame sin temor. Confía en mí, que no te arrepentirás. Jamás. Bueno, y ahora que empezó lo rico. Y ahora que empezó lo bueno. Ahora que empezó lo rico. Ahora que empezó lo bueno. Ahora tú te vas. Es mi mejor momento. Y ahora que se va a formar. Ahora que empezó lo rico. Ahora. Ahora que empezó lo bueno. Ay, bueno. Ahora tú te vas. Ahora que estoy mejor que nunca. Y que me sobra calidad. Ahora que empezó lo rico. Ahora que empezó lo bueno. Y te decimos así. Ahora tú te vas. Te fuiste. Y si te fuiste, perdiste. Dale, manco. Que llegaron los verdales. Y ahora que empezó lo rico. Ahora que empezó lo bueno. Y ahora, mano pa' arriba, mano arriba. Y ahora que te vas. Ahora que te vas. ¿Qué cosa? Es que empezó lo bueno. Calienta, patrona. Ay, mueve, pum, pum, pum. Mueve, pum, pum. Pero muévelo, muévelo. Ahora que te vas. Es que empezó lo bueno. Dale, metale, súbelo. Así. Ahora que te vas. Es que empezó lo bueno. Ahora que te vas. Si tú supieras cómo me duele el corazón.